Bueno, sí, gracias por venir y poder compartir esto con usted y con la gente que realmente lo va a poder ver de la ciudad y de todos lados. Este es un encuentro junior que se viene haciendo hace 17 años, jugar entre amigos. El objetivo de estos encuentros es que los niños puedan compartir un momento de juego libremente, donde todos jueguen sin que sea campeonato, torneo, que realmente eso tiene una competitividad muy dura para un nene y esto le permite que todos jueguen y disfruten del momento. Así que bueno, eso es lo que hacemos nosotros hace 17 años. Las categorías son categoría 2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013, son nenes que van desde los 6 años hasta los 11 años. En esta oportunidad tenemos escuelas de distintas partes del país y algunas locales. Y bueno, tenemos una concurrencia este año muy linda y han pasado todo un fin de semana jugando, desde el viernes, sábado a la mañana y domingo a la mañana. ¿Con el apoyo de quién han podido organizar este evento? Bueno, nosotros generalmente no tenemos apoyo, es alguna organización que siempre la hacemos con un grupo de trabajo que tenemos. entendemos que a veces los apoyos a los que son municipales, a veces cuestan un poquito, porque cuesta el tema del movimiento de dinero para estos encuentros. Nosotros tratamos de que el niño que viene pague su hotel y una pequeña inscripción y llevar adelante la actividad de ese fin de semana. ¿Hay chicos de Carlos Paz participando hoy? Hay chicos de Carlos Paz, de la escuela Old Boy de Carlos Paz, una escuela muy conocida con el profe Marcelino. Y generalmente participan las escuelas municipales y otras escuelas que son de acá y de alrededor. ¿Por qué eligieron el Atlético Carlos Paz para realizar este evento? Bueno, nos es muy cómodo el club, las instalaciones son muy lindas y obviamente la cancha con césped sintético, les gusta mucho a los chicos y eso es muy bueno. Y permite una organización solo en un solo lugar y la verdad la gente se siente muy cómoda.